El día 8 del corriente de medio año, siendo las 4.30 horas aproximadamente, se tomó conocimiento en esta dependencia de que en la esquina de Reguera y Roque Pérez se estaba produciendo un desorden. Ante ello, se constituyó una comisión policial de esta dependencia, donde contrató que personal de seguridad del local MAUS, que es personal policial que cumple el servicio de policía adicional, tenían demorado a una persona y otro que estaba muy exaltado, ¿no es cierto?, y procedieron a la demora del mismo por infracción al código de falta. Ambos se les practicó el examen de alcoholemia y quedaron a disposición del juez de paz en la contratación, quien posteriormente dispuso que recuperen la libertad supeditada a la causa. Ahora, ¿hubo lesiones hacia estas personas, hacia los policías? Sí, hubo forcejeo, se produjo un forcejeo, en uno de ellos es una persona de contextura física muy grande, ¿no es cierto?, que produjo un forcejeo entre el personal policial y esta persona, al igual que la otra persona también. Ahora, cuando hay situaciones en las que provocan al personal policial, digamos por el adiestramiento que tienen ustedes, por la disciplina tal vez, uno puede entender que pretenden bajar las aguas, pero también cuando reciben golpes hay que defenderse, esa sería la cuestión también que habría sucedido allí. Sí, exactamente. El personal primeramente hace una mediación, ¿no es cierto?, tratando de que las infracciones cesen, ¿no es cierto?, pero hay oportunidades que eso no ocurra así, cada vez la situación se va complicando más y en algunos casos es necesario la utilización de la fuerza, ¿no es cierto?, en su buena palabra, para poder hacer cesar esa infracción y sujetar a esa persona para sí también evitar de que se autolesione o lesione a un tercero. Bueno, cada vez se ven más hechos de estas características y siempre se están vinculadas con el alcohol también. Sí, exactamente. Eso tiene que ver con la ingesta de bebida alcohólica en la gran mayoría de los casos. Bien, igualmente los padres se constituyeron hasta la comisaría y pudieron tranquilizar a estas personas también. Sí, efectivamente, casi al mismo instante que estas personas ingresaron a la comisaría, los padres se hicieron presentes en esta dependencia, dialogaron con los mismos y estuvieron presentes en todos los procedimientos que se llevaron a cabo. ¿El Pato Vica, este Rocky, del que tanto se habla, es personal policial? Ahí, en ese lugar, hacen personal policial. El servicio de moralidad, de policía adicional, hacen seguridad en ese local.